¡Suscríbete al canal! En la ejecución del área social de Vía Las Palmeras tuvimos, entre otros, dos grandes retos. El primero fue integrar el diseño a la topografía existente, llegando a superar más de 15 metros de diferencia de nivel entre el punto más alto y el punto más bajo del área de construcción a través de muros y taludes. El segundo gran reto fue que encontramos que el 70% del área a construir estaba compuesto de roca. Esto le agregó una mayor complejidad a la gestión de la construcción, teniendo que utilizar equipo especializado para preparar los niveles de cimentación. Un punto importante a resaltar es que la piscina semiolímpica de 100 metros cuadrados de construcción fue construida en dos meses. Este es un récord en nuestro medio. Este proyecto, si lo comparamos con proyectos similares, se diferencia en que el tiempo de construcción fue de cinco meses, en el cual se desarrollaron 450 metros cuadrados de construcción en un área de 2,200 varas cuadradas. Llegamos a tener en el punto apogeo de la construcción más de 60 personas trabajando en ella. El concepto arquitectónico de esta vía está basado en su nombre. Al pensar en palmeras, usualmente lo primero que se te viene a la mente es la playa, las vacaciones. Con ese idea en mente, se definieron las amenidades del área social, creando un club de playa, el cual se compone de tres áreas principales, área de niños, área de eventos y área deportiva. Para lograr este concepto de playa en la vía, tanto en las viviendas como en el área social, utilizamos espacios abiertos, colores neutrales y en chapes de madera. Pensando en todos los detalles, usamos elementos decorativos como pérgolas, persianas, kioscos de palma, hasta arena de playa y como no podían faltar, las palmeras. El concepto de playa ha tenido una gran aceptación. A la gente le ha gustado lo novedoso y fresco que es tener su casa de playa en la ciudad. Todos los que nos visitan se van enamorados y hablando sobre cuánto les ha gustado el proyecto. Es normal que un cliente al ver el área social nos diga que se siente como que anda en la playa. Nos da mucho orgullo cuando la gente compara el render con lo que hemos construido. Muchas veces nos dicen que quedó aún mejor y que realmente estamos dando lo que ofrecimos. Esos comentarios nos motivan a seguir trabajando y saber que el esfuerzo ha valido la pena. Definitivamente el eslogan Tu Casa de Playa en la ciudad ha generado curiosidad en nuestra audiencia, ya que a diario recibimos visitas de clientes preguntando, quiero conocer cómo es eso de Tu Casa de Playa en la ciudad. Y es realmente impresionante ver su reacción cuando conocen el proyecto y ven que la realidad es igual o incluso mejor que las imágenes que vieron en nuestra publicidad. Ya que en Tegucigalpa no tenemos playas, ha sido un reto transmitir nuestro eslogan Tu Casa de Playa en la ciudad. Pero a la vez ha sido emocionante mostrar el concepto de playa a través de nuestros artes, con sus colores vivos y alegres que dan esa sensación de frescura y tranquilidad que solo se siente en la playa. A esto le sumamos todos los beneficios que ya trae de por sí vivir en el residencial El Sauce, como ser vivir en una extensión de terreno de 200 manzanas, en un ambiente sumamente seguro y accesible a megacomercios y todo lo que se puede necesitar para vivir tranquilos y felices. Y el resultado es vivir en Vía Las Palmeras. Eso es una realidad ahora. Vía Las Palmeras